Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de estos rápidos sin mostrar la webcam porque, en fin, hace mucha calor aquí en Andalucía, conocer a mí. Tengo la ventana abierta así que se va a colar niños, perros, coches a motos en la televisión en el salón, así que perdonadme porque, en fin, no puedo luchar contra los elementos, hay que unirse a los elementos, ¿no? Antes de nada, antes de comenzar, quisiera, quisiera, con ese iba a decir quisiera otra vez, quisiera, algunos me habéis preguntado de cómo tengo, que me habéis notado diferente en algunos vídeos. Bueno, ya hice un vídeo de una configuración de OBS Studio para el micrófono, pero resulta que lo estoy usando aquí, ahora mismo acabo de poner OBS de la monitor secundario o primario para que lo veáis, y en mi micrófono tengo una Focusrite Scarlett 2 y 2 de segunda generación, como estáis viendo por aquí, propiedades, la Focusrite Scarlett 2 y 2 que me encanta, y el micrófono es un Shure SM57, y los filtros, le tengo una serie de filtros, los que ya he explicado en el vídeo anterior, que los dejaré en la cajita de descripción, yo mostraba cuatro y ahora tengo tres, le he quitado el de la puerta anti ruidos, ¿por qué? Porque cuando yo hablo, entra ruido de toda manera, porque abre, abre la puerta, como cantaba Víctor Manuel y Ana Valencia, ¿quién soy la rosa y el clavel, abre la muralla? Bueno, ahí va un coche para arriba. Esto yo creo que también al final le va a dar un espectáculo, ¿no? A mis vídeos, ¿no? En los coches y las a motos, ruido de ambiente, es la vida, es la vida, es la vida, es la vida. Bueno, si la vida te da palos, hazte una cabaña, que decía acá. Bueno, le he quitado el de la puerta anti ruidos porque queda raro, porque cuando yo hablo, evidentemente abre la puerta, se mete el ruido cuando yo dejo de hablar, corta, y es un corte un poco seco que, bueno, queda un poco raro, ¿no? Queda un poco de aquella manera, en fin. Entonces, simplemente estoy usando el compresor, limitador y ganancia. Esto quiere decir, por ejemplo, que si me escuché un poquito más fuerte, ya sabes que esto va directamente de OBS Studio hacia YouTube, yo no suelo editar, no edito. Vídeo, es muy raro que yo edito un vídeo. Esto es en vivo, en directo, no hago cortes, así que lo hago todo el tirón, tiene mérito, porque no puedo equivocarme. Me equivocaría otra vez, que cantaba Fito. Bueno, no puedo equivocarme y si me equivoco va para arriba, va para YouTube. Mis fallos están ahí, no los quito para que veáis que soy humano, soy una persona humana. Hijo y temeroso de Dios. Así que tiene mérito de hacer los vídeos del tirón, sin edición y rima. Y sin haberlo preparado, me ha salido un pareado. Así que, bueno, a la interfaz de audio, más el preamplificador de micrófono, ya también le tengo puesto 5 decibelios extra en OBS Studio, para darle ese pequeño empujoncito. Ok, dejaré el vídeo donde explicaba estos filtros. Abajo, la cajita de descripción. Mirad, mirad siempre la cajita de descripción, que siempre dejo información. Otro pareado. Coño, cómo estoy hoy. Hoy estoy que lo peto. Bueno, hoy quería comentaros, bueno, aquí veis que estoy en Fedora, evidentemente Fedora 36, que es mi distro madre. Fedora, Fedora, ya te encontré en la calle. Será debiendo. Bueno, Fedora 36, evidentemente, en el mini PC, en el Slimbook V3, Intel V3, el último con Intel, el pequeñito, evidentemente, en estos calores andaluces, que decía la canción, cantaba Kiko Veneno, pues esto es muy comprimido, prácticamente, en el limbo es como dos cajerillas de tabaco. Evidentemente, la ventilación y todo eso que tiene un equipo gordo, grande, no tiene. Pero bueno, así aguanta este pequeñín, aguanta este pequeñín que lo estáis viendo por aquí, realmente fantástico. El limbo es una auténtica maravilla y genome. Bueno, hoy quería hablaros del amigo Eduardo Medina, un chico bastante apañado, por cierto y guapo, por qué no decirlo. Andaluz, que cada X versión de Fedora hace su guía de instalación y su qué hacer después de instalar, porque estábamos muy acostumbrado a decir qué hacer después de 17 cosas, que yo lo he retuiteado mucho, lo he compartido mucho. 17 cosas a hacer después de instalar Fedora línos pero en inglés, hasta que llega el amigo Eduardo Medina y nos los pone en español, en español de España, de Latinoamérica y de todo el mundo donde se hable español. Así que aquí tenéis los dos típicos que, ¿cómo se llama?, artículos que hace Edu, o se va a llamarle Edu. Hola, soy Edu, feliz navidad. Edu para, ya está, a mis charlas lo puedo tutear. ¿Qué hace para molinos? Sí, cuando ahí hizo para 34 y se saltó de 35, quizás por las rimas no, porque era lo mismo y ahora está con 36, que es prácticamente lo mismo. Pero bueno, os voy a recomendar sobre todo el segundo. Este primero, si no sabéis usar Fedora, si no sabéis cómo se instala Fedora, que Fedora no se instaló en una hora. No se hizo en una hora, eso es Zamora. Zamora no se hizo en una hora, bueno. Y sobre todo el post instalación, ¿no? Bueno, aquí tenéis cómo se instala, consideraciones previas, para arriba y para abajo. Dejaré también estos enlaces en la cajita de descripción. Yo, actualmente, os, 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 haciendo honor a la verdad, soy sincero con ese, con dos S, sincero. Es el único blog de Linucleo, muy linus hoy en día. Es el único blog, quizás, alguna vez voy a lo de, cuando me acuerdo, a mi amigo Víctor HCK, pero muy linus es el único blog que sigo en español, ¿ok? Luego sí, sigo a Oh My God Ubuntu, a Ubuntu Handbook, y alguno más, pero en inglés. Cosías previas, para arriba y para abajo. Dice dónde lo has instalado todo. Instalación de Fedora World Station. Yo aprendí a cabezazos, a cabezazos, yo solo con Anaconda. Mira que le tengo un odio a Anaconda, pero me acostumbré a Anaconda y al final aprendí a instalar, a usar Anaconda, porque yo he instalado Fedora sobre unas particiones ya hechas. Es muy fácil, si tú tienes un disco duro, limpio, vacío, vacío, para la I6 de Fedora, aquí, Anaconda, aquí, aquí, ahí te quiero ver, ahí te quiero instalar y ya está. Es como un MacOS, ¿no? Aquí, o como un Windows, ¿no? Aquí. Pero yo siempre, yo tengo mis particiones ya de hace 15.000 años y digo, no, yo quiero la raíz aquí y mi partición de datos aquí. Y ya está. Y no quiero que, entonces, un poco más complicado que otros instaladores, pero bueno. Aquí tenéis, aquí no vamos a parar mucho, porque, bueno. Hay un eructito, perdón. Porque, bueno, yo no corto nada. Y si me tiro un pedito, pues, procurar a que no suene, porque no corto nada. Es broma. Venga, aquí lo explica Eduardo, se explica, bueno, más bot EFI, para las cosas de UEFI, para arriba o para abajo. Y es una auténtica maravilla como este hombre edita, lo podrían contratar en Molinos. Ah, no, que ya, que ya está en Molinos. Broma. Venga, fijaros que auténtica maravilla. Y como explica aquí el particionado, etcétera, el tema de la ZRAM, para arriba o para abajo, BTRFS. Yo sigo, yo sigo, por cierto, yo sigo usando X4. Y yo creo que lo seguiré usando hasta que me muera. Bueno, una vez probé BTRFS4S, BTRFS, y el otro, ¿cómo se llama? El otro, no me acuerdo ahora, no me acuerdo. No me acuerdo. Y no me, no me, sigo, para mi configuración básica de usuario doméstico, hijo y temeroso a Dios, me vale. Aquí, que si Lux, yo, a mí Lux, me suena de Lux, yo soy tu padre, ¿no? Broma, yo no uso nada de eso, yo soy más simple, ¿no? Y bueno, fijaros que cosa más tremenda. Esto no voy a aplicar todo, 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 porque si no, estaríamos aquí cinco horas. Me cuesta acostumbrarme a la nueva cara de Moilinus. A la nueva web, pero bueno. Ya sabéis, os recomiendo esta si sois novatos. O novatas. En el tema de Fedora36, buenísima distro de la Jaya. Pues os recomiendo los artículos siempre de Eduardo Medina. Y luego el post-instalación, que yo siempre lo uso al pie de la letra. Inclusive para la Fedora35 usé la A34 porque es prácticamente la misma, ¿no? Así que bueno, hoy estamos al día 15 y esto está publicado el día 15. Es decir, que lo traigo fresco, fresco del día. Oiga, fresco. Hay que fondo pantalla más bonita. Esto es por robarlo para la miniatura de YouTube. Bueno, después de instalar Fedora36, World Station, que por cierto es eso, está haciendo trabajo, que no se la sirve Blue, ni una está rara. La World Station, pues aquí está. Repositorio a terceros, yo sí recomiendo. Repositorio a terceros. Creo que la 36, yo, claro, es que mi instalación de Fedora es la beta. La beta, a ver cómo va la temperatura. Uy, 70 grados. Pero en ningún momento es como el Mac Mini, ¿no? El Mac Mini ya sabe que se pone a 90 y pico, 100 y pico grados. Bueno, esto aguanta, aguanta bien. Qué bonito genoma, coño. Venga, que decía que esto, que yo siempre activo el Repositorio a terceros. Aquí lo explica a Eduardo a la perfección. Configurando los RPM Fusion, yo también los de eso. Además, yo lo hacía antes de la terminal, ahora ya lo hago como la cel. Yo me bajo el archivito, le hago clic derecho, abrigo el instalar de software. Bueno, ya me he puesto un muy perraco, muy perraco con la edad. Ya estoy un poco flojo. Bueno, yo siempre he sido un poco, no, bastante flojo. Pero estoy lacio, con esta calor. Con esta calor que hace tu lacio. Bueno, los RPM Fusion, sí, porque hay muchos codecs. Yo ya uso mucho Flashpack, todo hay que decirlo. Pero recomiendo los RPM Fusion, ¿no? Lo veis aquí, como se... Sí, os bajáis los de los free y non-free. Le hago clic derecho, abrigo el instalar de software. Ok, y ya está. Y sube, pum, 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 pum. Y luego, tenéis muy importante, que esto viene explicado, el agua de RPM Fusion. Pero a Eduardo lo pone aquí también, por si... Para que nosotros no tengamos que ir a RPM Fusion. Y esto yo no lo sigo. Esto es de DNF, Dragora. Nada más leo. Uh, Dragora ese me ha dado a mí, bueno, un escalofrío. Yo sé que está más cuarenta y pico grados. Yo hago simplemente esto. Para que la cosa, RPM Fusion también se integre con Genome, eso va a jugar. Ok, ok. Esto no lo hago yo. Esto de DNF, Dragora no. Fuera. DNF, Dragora. Eso no lo saltamos. Fuera. Eso no lo recomiendo. No lo recomiendo. Terminal con DNF y el centro de software de Genome que lo tenéis por aquí. Aquí. Ok. Pero el Dragora ese no lo recomiendo yo. Ni borracho. Ni borracho. Es FlashHusy. Evidentemente FlashPack. Además, va a FlashPack.rg, barra setup, barra fedora. Y ya está. Y os pone las instrucciones. Y se integra por FlashPack. O bien, como él dice, os bajáis el archivito. Os bajáis el archivito de la página de FlashHus y clic derecho a abrir con instalador de software. Que ya está. Yo lo hago así ya. Por pereza, por flojo, por lacio. Y bueno, ya se integra FlashPack con la tienda de software de Genome. Esto es muy importante. Instalando los paquetes necesarios para dejar Fedora 36 World Session listo para multimedia y gaming. Importantísimo. Yo no soy gamer, pero sí soy multimedia. Multimedia. Instalando codec y compresores. Aquí además se lo curra. Se lo curra. Además pone fileroller, que yo no sé por qué de serie Fedora no instala fileroller Fedora. Fedora. Bueno, pues simplemente copiáis. Suddened Fistal, G-Streamer, todo el tema de G-S-Trimer. Pum, 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 pum. Una cosa que hace falta en G-S-Trimer es como, vamos, como es un indispensable. Indispensable sin G-S-Trimer. No se puede vivir en ninguna distribución Linux que se precie. Y luego, pues evidentemente conectarles todo esto. Ahora, una serie de preguntas. Que si queréis aceptar lo de RPB Fusion, las claves de los tal y cual. Pues todas, sí, sí, sí. Evidentemente, todo sí, sí, sí. Audacius. Yo lo sigo usando todavía, Audacius. Así que yo lo recomiendo, sí. Audacius lo recomiendo. Aquí en Genome tenemos, por suerte, una variedad de reproductoras bastante bonita, bastante interesante. Bastante, bastante, bastante larga. Bueno. Y, bueno, no nos falta de nada. Ven aquí también, The AdDiv, lo suelo también instalar. The AdDiv es el reproductor de nombre curioso, pero que es muy bonito. GTK oso. Y, bueno, pues también una cosa tremenda. Y esto lo recomiendo yo también. SudoDNF, StalG, C-Trimer, va a API. Y va a API es, pues, para, evidentemente, para cuando tú, para cuando tú, como os explico. Lo que es va API. Venga. Os voy a explicar rápidamente, sexualmente, uno que llegue. Bueno. Vamos a pasar a OBS Studio porque os voy a explicar lo que es va API. Para qué sirve va API. Estoy grabando. Es que estoy grabando. Hola, hola, sí. Uno, dos. Ajustes. Nos vamos aquí a... Aquí, salida. Y veis que en emisión, codificador, FFMPG va API. Para poder usar la gráfica integrada en nuestra tarjeta Intel. Intel OAMD. NVIDIA. Fuck you. NVIDIA es un mundo aparte. Así que yo, ¿no? Y veis, pues, yo tengo puesto FFMPG va API. Y luego aquí, dispositivo va API. Va API. Va API. Mi gráfica 620. Una whisky like. Una whisky con Coca-Cola. Y ya está. Para eso sirve va API, ¿ok? Muy importante que antes se me ha olvidado. Esta guía no incluye, creo que no incluye NVIDIA, ¿no? Me parece que no. Vamos a verla. Bueno, esto es muy importantísimo también. ¿Ok? Y esto en Firefox puedes activar el OpenH264. Después para ver esos vídeos. Tanto curiosos que no entramos por la red. Vamos a dejarlo. Ah, aquí está también NVIDIA. Sí, NVIDIA. Bueno, si tenéis NVIDIA lo leéis. Si no tenéis NVIDIA, como yo, ni piensa tener en la vida. NVIDIA, pues bueno, lo podéis saltar tranquilamente. Aquí tenéis el tema NVIDIA. Que ya se puede ir a la tienda de software, como bien comenta aquí el amigo Eduardo Medina. Edu, por los amigos. Podéis aquí también instalar el NVIDIA. NVIDIA. Aceleración por hardware con una gráfica Intel. Esta es la que me pilla a mí. Pues simplemente, muy importantísimo. De NF, está Liba, Liba, Liba Driver, Intel Media Driver, Liba, Liba Utils. Bien, pim, pam. Copiar, pegar, una terminal y ya está. Muy importantísimo. Y también, yo lo suelo también instalar en mi PC con AMD Ryzen. ¿Por qué? Por tenerlo. No tiene Internet. Lo que no está, las cosas de NVIDIA. Instalando la versión de Steam. Aquí no me pilla. Yo no sé jugar. No, no, no me arrimo un videojuego, cucha. Ni aunque me pague. Pero si soy jugadores para los otros jugadores. Pues entonces, pues, échale un ojo. Echale un ojo a esto. Por favor. No, yo no sé jugadores. Así que Steam para Fedora, pues, me lo salto también en flaca paca. Porque yo entiendo que a la juventud, Divino Tesoro, pues, le gustan mucho los videojuegos. Pero a mí no me gustan los videojuegos. Nunca me han gustado. Yo sé jugar parchi y a las cartas, a la brisca y de milagro. Un poco más. No me interesa nada más. Bueno, renderización de video. Muy importantísimo. El X264, X265 por la XTLENCO y H264S, STV y Rave. Y Rave. Es una rave de chum 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 chum. Raffle, no Rave, coño. Ya es que no veo ni escupir. Bueno, es muy importante, fuera de bromas. Ya muchas cosas las que digo es de bromas. No, tampoco que... Va, venga, ya me entende. Rendecision de video. Rendecision. Rendecision. Rendecision de video. Pues ya sabéis. Es muy importantísimo esto. Configuración básica. Gráfica básica de Selinus y Cortafuegos. Yo no suelo... Para mi uso doméstico, hijo y temer sodio, no suelo tampoco esto. Pero bueno, si queréis. Si queréis, pues, totalmente, ¿no? Ahí está. Vamos a ver los comentarios, que son de las cosas más interesantes que te decís muy bien, ¿no? Ahí va la moto para arriba. Iba a decir un insulto, pero me lo vi. Ay, no tiene comentarios. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta Fedora? ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? No os dejáis comentarios aquí. Luego, una noticia de Ubuntu o de otra distro, dejáis 800 comentarios. A ver qué coño pasa aquí. ¿Qué está pasando? No me estás engañando. No me engañen. Coño, comenta. Comenta, coño. Bueno, simplemente ya fuera de... Uf, estoy sudando, sudando. Estoy no en Ayumbos, como decía un comentario el otro día. No, ayer, coño. Estoy en bañador prácticamente. Bueno, un pantaloncillo este que se lleva ahora moderno, que parece un bañador, pero no es. Y nada más. Y nada más. Porque aquí nos estamos asfixiando con la ola de calor. Hace falta valor. Ven a la ola de calor. Os recomiendo, en definitiva. Quería venir para mostraros la instalación de Fedora 36 Water Session. Water Session. Y la guía de configuración básica, media básica, de Fedora 36 Water Session. A mí me va a venir bien porque quiero, cuando sea... Ahí viene otro armado. Venga. Vamos a esperar que suba. Cuando sea, quiero hacer instalación limpia. Porque esta Fedora mía me va bien. Ojo, cuidado. Pero quiero hacer una instalación limpia. Venga, tírales, tírales, tírales. Venga, 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 enje nieto. Hijo de la... Cuando quiera, quiera ser una instalación limpia de Fedora 36. Y ponerla todo guapo y rechulona como ella sola se merece. Así que me va a venir muy bien. Gracias Eduardo Medina. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y os dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Ya sabéis, like, suscribe. Like, suscribe. Que más cosas se dicen. Comparte este vídeo. Y todas estas cosas, ¿no? Que suelen decir los youtubers de éxito. Así que venga. Chavalería, cuando sea la mía. Nos vemos en un próximo vídeo. Mientras que estas caladas oficiantes nos estén por aquí, seguramente. Y esto, aquí en Andalucía, la calor no se va hasta noviembre. Así que venga. Nos vemos. Chao. Disfruten de Fedora y de Genome.